Nos vestimos de fiesta porque se viene la presentación de Sol y Luna, pero antes de ver este material adelantamos saludo de cumpleaños este 8 de septiembre a Nancy Castillo y el 9 a María Estela Ayala. Elegancia y distinción en cada uno de los diseños es el común denominador de la colección que Sol y Luna pone a consideración de la teleaudiencia semana a semana con opciones de vestidos cortos y largos que hacen sentir protagonistas a quien los lleve puestos. ¿Qué le parece este conjunto de falda corta con mucho cuerpo y original crock top que desfila Verónica Abregainz en una combinación de géneros que amalgaman microtul y encaje de algodón negro además de jersey en la gama del rosa pálido que le imprime un delicado contratono. Piedras aurora boreal para los aros. En los pies, estiletos de pelo color nude. Damos una vuelta de página y le mostramos un vestido largo de diseños traples con cola que bien vale la pena probarse. Textura de jersey con spandex en tonalidad verde esmeralda combustible drapeado con broche de cristal de roca además de transparencias muy sensuales de hojas bordadas con lentejuelitas, mostacillas y piedras. Se lucen en los pies sandalias plateadas, boca de pez y tacos cuadrados. Señorial y distinguido es este vestido que luce nuestra modelo peinada y maquillada por el staff del Centro Integral de Belleza María Ide a quien agradecemos. Jersey con spandex con cola en el que se luce una pasamanería muy barroca en tonalidad oro opaco con destellos de piedras aurora boreal que marca el talle, los hombros y enmarca la espalda. En los pies, estiletos labrados rosé. En la vista final, otro vestido largo, muy delicado, confeccionado en encaje con spandex de color natural, amalgamando transparencias de microtool con aplicaciones de piedras aurora boreal. Lleva como único accesorio de moda aros colgantes. En los pies, estiletos de encaje al tono. En las manos, carterita clutch recamada en perlas. Detrás de cámara, Lourdes Norona lleva a Luna Davies, bajo la supervisión de Estela Maidana. Las formas de pago incluyen 20% de descuento, recontado efectivo y 12 cuotas con ahora 12.